Ashes to ashes, fun to funky, we know Major Tom's a junkie Bueno, les traigo dos, ustedes saben que los sábados y los dominguitos pues los dedico a subir videos un poquito más relajados, ¿no? Los fines de semana los dedico para ver buen porno europeo y también para hacerles videitos con temas un poquito más ligeritos Aunque es un tema de los que voy a tocar hoy no es tan ligerito que digamos humanos infelices Ya que el infeliz catador de vinos Felipe Calderón Hinojosa, hijo de... bueno, ustedes saben de quién es hijo Nomás no da una Es probable, humanos infelices, que nos demos cuenta que Felipe Calderón fue el peor presidente en la historia de México Porque le sacan cosas, le descubren cosas, pactó con ciertos cárteles, este... robó feria, este... O sea, un terrible... cuantos muertos en las calles por culpa de este enano que es adicto a los alipuses A cada rato se le reseca el gaznate y tiene que echarse unos alipuses, unos pinches tonallas para abrir la garganta Eh... resulta que Felipe Calderón permitió a la CIA operar desde México ¿Cómo es posible que en México... o sea, básicamente este sujeto violentó la patria de nuestro país? Al dejar que, este... digamos las autoridades gringas hicieran su desmadre en México ¡Puta madre, Calderón! La CIA estuvo en México Según eso, haciéndole un paro a Calderón para agarrar a los cárteles de la droga No agarraron a ni su puta madre, no agarraron a nadie La guerra fue un fracaso Entonces, ¿qué hizo la CIA aquí? Si la guerra contra el narco fue un fracaso ¿Qué hizo la CIA aquí? Eso vamos a... voy a leerles el artículo Pero antes de que me emputen, porque ya me estoy empezando a embrutecer A... 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 a emputecer Ya me estoy empezando a emputecer Mejor... este... el tema ligerito de este video Ustedes saben que el Sweet Cotton Head Alabama, sábados y domingos Pues los dedica para viajar a las comunidades más pobres de México Eh... o para... No ustedes saben, este... mantener, este... el flujo La fama de AMLO Porque esos números de aprobación hay que mantenerlos, compa Aunque por ahí unos dicen que su popularidad está bajando Eh... está igual AMLO Eh... pues anda de gira, ¿verdad? Y esta vez tocó en Pachuca Llegó a un hospital rural, no sé qué mamada es Y resulta que... pues... Le comenzaron a rapear al Sweet Cotton Head Alabama Le comenzaron a rapear Escuchemos Humanos Infelices La cultura huipotlense y lo que es la cultura del Hip Hop Entonces nosotros combinamos esta función Por la cual nosotros combinamos lo que es nuestra lengua materna Que es el náhuatl y el rap Pero en este caso solo vamos a hacerlo en español Ya que es la cuestión de tiempo Entonces lo que nos enseñaron a nosotros es combinar la música Entonces así va esta composición que es del señor Nicandro Castillo Así... Arte contemporáneo, recitos de mi país Son los gritos de la tierra cultivadas con maíz Somos varios, desde ahora estamos El pueblo de los tordos somos La tierra náhuatl y de trabajo Le canto a la huasteca como dicen mis amigos yo Le canto a la huasteca como Nicandro Castillo Nací con tus creencias, nací con tu candad Son los gritos de mi tierra que cenazas al caminar Huasteca linda como te voy a olvidar El que una vez las conoce regresa y se queda allá Huasteca linda como te voy a olvidar Si nací con tus creencias, nací con tu candad Huasteca linda como te voy a olvidar El que una vez las conoce regresa y se queda allá Huasteca linda como te voy a olvidar Si nací con tus creencias, nací con tu candad Le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas con gusto, le canto a Ambro, que genera bienestar. Le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas con gusto, le canto a Ambro, que genera bienestar. Somos Cara, somos Centro de Atención, trabajando cara a cara. Somos Cara, somos Centro de Atención, trabajando cara a cara. Él lo hizo, él es una compasión de lo que es la cultura aquí con Maquí con Mutla, y se lo damos de mucho corazón. Esperemos que todo esté bien, en todo su sexenio, le deseamos lo mejor y felicidades. Gracias, gracias. Quiere de estar en su corazón. Gracias. Pues, está chido el rap, ¿no? Estuvo bueno. Bueno, no sé ustedes qué piensan, Humanos Insufribles, hoy en domingo. Espero que se lo estén pasando chido. Vayan a la tiendita de la esquina, comprense una pinche chela, un par de chelas, miren. Relájense, no pasa nada, Humanos Infelices. Este, les acabo, pues, de poner un rap que le hicieron a Ambro. Me gustó, estuvo muy bueno. Cuídate el culo, pinche cártel de santa, pinche babo. Ya llegó aquí el rap, este, Indígena Salvaje Sabroso. Chido, maldita sea. Humanos Infelices, ahora sí, este tema no lo quería tocar porque, la verdad, se me explota un testículo del coraje. Pero, pues, hay que tocarlo, ya que, pues, Calderón, pues, esto la gente lo tiene que saber. Porque Calderón anda por la calle como si hubiera sido buen presidente. Anda apoyando la cara, tuiteando. Cuando fue el peor presidente de México. Y por eso hago este video. A pesar de que los domingos los dedico a hacer videos más relajados, como, pues, le rateron a Ambro. Pero esto sí no lo puedo dejar atrás. Calderón, infeliz, catador de vinos. Felipe Calderón permitió a la CIA operar desde México. Aquí dice, Humanos Infelices, les leo la nota. Expedientes mexicanos clasificados, consultados por proceso, revelan que el presidente Felipe Calderón autorizó la operación de las agencias de inteligencia estadounidense en México desde el 22 de mayo del 2007 cuando se firmó una declaración conjunta a México-Estados Unidos. Tres años después, ambos gobiernos suscribieron en Washington el acuerdo de cooperación para el intercambio de información de inteligencia, cuyo propósito era dar luz verde a la CIA para que trabajara en territorio mexicano. Y según eso, este, bueno, sigo leyendo, este, durante su gestión en Los Pinos y escuándose en acuerdos firmados con Estados Unidos en el marco de la Iniciativa Mérida aún por encima de las restricciones constitucionales y soberanas del país Felipe Calderón otorgó a la Agencia Central de Inteligencia, o CIA este, licencia para operar libremente en México. Esto es muy grave, humanos infelices. Si ustedes quieren adentrarse en el tema, pues investiguen más, le dan la nota completa. Pero esto es muy terrible, humanos infelices. ¿Cómo es posible que Calderón dejó meter a espías gringos a territorio mexicano? Obviamente ya había espías. Obviamente ya hay, de hecho, Denise Dresser es espía gringa. O sea, es básicamente, este, es una empleada de los gringos, Denise Dresser. Dicen los rumores por ahí, la verdad, pues sí les creo. O sea, presencia de, de, de infiltrados gringos en el gobierno de México, desde siempre. Estoy seguro. Pero que Calderón les dijera, no, sí, éstanse todos, órale ahí, pongan. Imagínense los espías gringos que han de haber conseguido de información mexicana. Y, 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 en cuanto a, a, a negocios, en cuanto a, a comercios, en cuanto que, que información muy importante, no sé, información petrolera, información de electricidad, aguas, este, recursos naturales. O sea, Felipe Calderón le abrió las puertas a espías gringos desde el 2007. Imagínense toda la pinche información que esos espías gringos recabaron. Según eso, ayudaron para, en cuanto a inteligencia, para agarrar a los cárteles. Y, y, y si, y si recuerdan, si hacemos un poquito de memoria, eh, fue un fracaso la guerra contra el narco. Simplemente arrojó cien mil muertos en las calles de México. O sea, entonces, ¿para qué chingados entró la CIA? La CIA le importaba un carajo la guerra contra el narco. De hecho, al gobierno gringo le conviene que no pare el narco, porque el gobierno, si dejan de vender drogas en Estados Unidos, básicamente la pinche economía se cae. Porque son bien drogadictos los gringos. El consumo sigue subiendo. De hecho, la heroína ya es un problema, este, de, de urgencia, pero color rojo, eh. En Estados Unidos, la sobredosis de heroína. Están cayendo como zombies los gringos. Están drogando demasiado. ¿Por qué? Porque están consumiendo más. El gobierno gringo se hace imbécil. Se hace imbécil. Todo, todo, todo la capacidad, la fuerza que tiene el gobierno gringo, acabará con las drogas para el consumo en su territorio. Y no lo hace. ¿Por qué? Porque le conviene, le conviene tener las cárceles llenas de minorías. Le conviene, este, el dinero, el dinero que, que, que se mueve con los estratos, estratos bajos. Porque si no hubiera estratos, porque si no hubiera droga, los estratos bajos se matan entre ellos. Y ya de por sí con la droga lo están haciendo. Bueno, ahí les dejo el tema humanos infelices. Ustedes, pues ahí piénsenle, Calderón dejó meter espías mexicanos, digo, dejó meter espías gringos a México como Juan por su casa. Ese Calderón cagándola como siempre. No puede ser. Eso fue todo. Yo firma que la que es, comparte este video. Te sugiero, te invito, te ruego a que disfrutes este dominguito. Maldita sea el silencio, nos está matando. Comparte este video. Suscríbete, dale like. Comenta, tócate los glúteos. Yo firma que la caca. Adiós perros. Adiós.